Hola, en el vídeo de hoy he sacado la rubia que llevo dentro de mí y es que voy a grabar un vídeo con mi abuelita y ella era rubia, sí, aunque ahora es canosa y en el día de hoy vamos a estar grabando un tag que se trata de quién es más probable que y para ello nosotras tenemos cada una un papelito que pone la abuela y Lidia para los que no sabéis de qué se trata este vídeo vamos a estar respondiendo a una pregunta que va a decir mi mamá que está detrás de cámara porque no quiere salir aquí con nosotros, no, se avienta a lanzarse a que rabian en la cámara Primera pregunta Primera pregunta La primera pregunta la hago yo, tú contestas Primera pregunta ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Respuesta Mamá ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? ¿Lidia o tú? La abuela ¿Y esa abuela? ¿Tú piensas que haces preguntas estúpidas? Porque ya estoy vieja y algunas cosas no sé lo que digo Buena respuesta Siguiente Segunda ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesitas? ¿La nieta? ¿La abuela? Piensen ustedes La abuela ya ha respondido ¿No estáis de acuerdo? Abuela, eso no es verdad Yo no compro cosas tontas ¿Dónde la cambiamos? ¡Ah, no! No, tú por qué dices que yo Porque eres más joven y le dan menos valor al dinero Tercera pregunta ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? ¿Qué son los Juegos del Hambre? Pero si no sabes cuáles son ¿Para qué? Bueno, venga, borra ¿No puede ser la película que veíamos? Que mandaban a muchachos, un muchacho y una muchacha A un territorio desconocido Y tenían que luchar y matarse entre ellos para sobrevivir? Sí, sí ¿Tú piensas que ganaría eso? ¿Tú o yo? Tú porque eres más joven Habría que echarlo a suerte ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? La abuela ¿Por qué? Porque si la gente come Hoy estáis más expuestos que los mayores ¿Quién es más probable que gane un concurso de perritos calientes? ¿De qué? ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Vale, también yo ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? ¿Qué dicen? Que el que calla Atorga No ¿Quién es más probable que llore en público? Lidia Yo te estoy escuchando llorar desde que tu madre te traje al mundo 8 ¿Quién es más probable que sea más paciente? Sí No Sí Yo tengo más paciencia No ¡Qué situación! Porque los abuelos lo que hacemos es evitar un encontronazo ¿Quién es más probable que tenga más sueño? La abuela Porque de noche se desvela y por la mañana duerme al rato ¿No es verdad? Es verdad Sí 10 ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Las dos ¿Quién es más probable que se tropiece y se caiga? Yo creo que la abuela Sí, porque yo me tropiezo y no caigo Así que La abuela Que se cae en mi cuarto Viene por la noche a caerse en mi cuarto 12 ¿Quién es más probable que se enfade por tontería? ¡Qué rápidas! No, es que es una pregunta fácil Porque la abuela nunca se enfada ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Una apuesta, la abuela Porque yo tengo mala suerte No, es la abuela Porque lleva más vida Y ya pasa 14 ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Yo creo que la abuela Porque ya tiene el muelle fruto De acuerdo 15 Esta no sé si la va a entender ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis? ¿Tú vas a sobrevivir al apocalipsis? No lo sé Pero como venimos con el tiempo justo a la vida Pues no se sabe quién va a sobrevivir Es cuestión de suerte Estamos terminando Quien pierda se tiene que romper un huevo en la cabeza Mañana voy a romper los perros recién duchados ¿Quién es más probable que sea más celoso? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo no soy nada celosa con nadie Nada O sea, yo soy una persona que soy muy justa Yo cuando alguien no lleva la razón no la llevo Y eso no son celos Entonces no levantéis ninguna de los jóvenes Porque entonces ninguna la soy ¿Pero qué? ¡Nada! 17 y última pregunta ¿Quién es más probable que de los mejores regalos? La abuela ¡Ah! No, es verdad Siempre la abuela se tiene más dinero Pero no, estamos hablando de ahora ¿Quién da los mejores regalos ahora? Porque se tiene que enterar la gente Y bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar este vídeo Espero que os haya gustado No os olvidéis de compartirlo con todos vuestros amigos Suscribiros a mi canal si es así que os ha gustado Y también regalarme un like Bueno, regalarnos un like ¡Aúpa!